Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Bueno, les quiero hacer este corto video para informarles acerca de la situación que está pasando en Ecuador en este momento, en Quito, en Guayaquil, en varias ciudades de Ecuador. Y es que quiero desmentir y quiero a la vez decirles de que están tratando de confundir a mucha gente, algunos medios de comunicación, algunas redes sociales, diciendo que en Ecuador están protestando por los venezolanos, que hay protestas por los venezolanos, que el tema de xenofobia, que se vayan los venezolanos. Eso es totalmente falso. Lo que está pasando en Ecuador es que el presidente, pues, el gobierno tomó unas medidas económicas y pues al pueblo, a los estudiantes inicialmente no les gustó, empezaron las protestas en las universidades y de ahí se contagió a otra gente. Profesores, maestros, trabajadores y bueno, la vaina se ha vuelto un revoltillo. Lo cierto es que es por unas medidas económicas que tomó el gobierno de Ecuador y hay saqueos, si hay enfrentamientos de la policía con civiles, civiles con policía. Está de verdad bastante desbordada la situación en Ecuador, bien preocupante la situación en Ecuador. Bueno, esto sin poner lo que está pasando en Perú y yo les voy a contar algo que está pasando por ahí que mucha gente no se ha dado cuenta, pero voy a tener que alertarlo. Y esa es la situación. No es por venezolanos, no es por xenofobia. No, los ecuatorianos no están pidiendo que salgan los venezolanos, que están matando venezolanos, que los venezolanos delincuentes. Eso es falso. Están algunas redes sociales diciendo que se está manifestando en Ecuador en contra de los venezolanos y eso es falso. Es por unas medidas económicas que tomó el gobierno ecuatoriano y la gente pues no está de acuerdo. Ellos sabrán sus cuestiones allí y si hay manifestaciones, hay saqueos, hay enfrentamientos de la policía con estudiantes, hay problemas en las universidades, en los trabajos y está bastante difícil la situación. Pero eso es lo que está pasando. No es por xenofobia ni por el tema venezolano. Es una cuestión interna de ahí Ecuador, vuelvo y repito, de unas medidas económicas que tomó el presidente y el gobierno de Ecuador. Y esas son las manifestaciones que se están dando. No es por los venezolanos, ok? Así que dejen de estar metiéndole basurita a la gente en los oídos y en su mente. Cuídense mucho, se les quiere.